Momentos fanservice en South Park 3 A lo largo de la serie, una de las cosas más destacadas era la mala suerte que sufría el personaje de Kenny Y esto mismo hizo que los fanáticos pidan a gritos una explicación a este extraño suceso Y en el episodio número 5 de la temporada número 4 nos dieron una pequeña explicación a ello Pero no fue hasta el episodio número 12 de la temporada número 14 Que formalmente los escritores nos dieron un momento bastante reconfortante Al explicarnos el porqué del origen de la tan mala suerte de Kenny ¡Suscríbete al canal!